La apertura de la privada de la avenida Mar de Japón del fraccionamiento Altabela en Bahía de Banderas, para dar acceso a un nuevo desarrollo que se erige en la parte de atrás, ha causado descontento entre los habitantes de este sector, dado que esto elevaría el tránsito por esta vialidad que según dicen, hasta hoy se encuentra tranquila. El derribo de la barda perimetral este martes fue la gota que derramó el vaso, los ánimos se calentaron y hasta hubo detenidos, los vecinos denuncian que no hubo el consenso entre los que ahí habitan, pues de buenas a primeras se les avisó una semana antes que retiraran sus vehículos para el derribo. Una de las preocupaciones de los denunciantes es que con la ocupación de más de 200 casas habitación, se eleve el número de vehículos que circulan por esta vialidad y pueda provocar accidentes mortales, como lo ocurrido el año pasado en el que un menor de edad perdió la vida cuando andaba en bicicleta. Piden a las autoridades se replantean las vías de entrada y salida de este nuevo fraccionamiento, ya que existe una entrada por la avenida Paraíso, la que se puede aprovechar como entrada principal y dejar esta vialidad tranquila. Urgieron a la Dirección de Desarrollo Urbano de Valladolanderas a que los encargados o la constructora les muestre los planos de esta avenida si tenía continuación, dado que se dice encarecer de información. Con imágenes de Eliseo Cruz para CPS Noticias, Israel Torres.